hola qué tal amigos y amigas de youtube cómo están si no se han suscrito a este canal de plantas y flores pues háganlo ahora mismo y aprenderán sobre todo tipo de plantas y flores cuidados, datos interesantes, algunos trips, especies y todo lo que necesitan para tener las plantas más bellas de su colonia anden suscríbanse ahora mismo esto es completamente gratis y no se van a arrepentir yo su amigo Mr. Lewis se los aseguro gracias amigos hasta pronto si quieren este esqueleto se los regalo mis plantas favoritas hola amigos amigas de mi jardín qué tal espero se encuentren muy bien todas y todos les dole bienvenida a esta nueva emisión de rumiando en tendencias la monstera danzoni o teléfono esqueleto antifaz calaverita en fin esta planta de interior fascinante tiene múltiples nombres que son debido a la forma de sus hojas es una planta interior que cada vez está más en tendencia ya que además de ser de fácil cultivo y muy hermosa la podemos encontrar en cualquier parte donde vendan plantas a precios accesibles por eso en el vídeo de hoy les presentaré cuatro fascinantes ideas para decorar interiores con esta magnífica planta no se vayan de ahí que esto está súper interesante comenzamos en 3 2 1 ahora mismo nuestra primera idea es muy sencilla y hermosa se llama esqueleto hídrico consta de tener ya sea un codito esqueje o un hijuelo de esta hermosa planta cultivado en agua pero para eso nuestro mejor aliado puede ser una botella de vidrio ya sea de cerveza de refresco de jugo o algún frasco de mermelada de miel de algún producto que ya hayamos acabado para reutilizar este tipo de recipientes es una excelente opción además puede formar parte de nuestras decoraciones interiores y relucir en instagram y en diferentes redes sociales podemos ver esta idea muy a menudo por lo que se les recomiendo completamente además el cultivo hidropónico de teléfono esqueleto es muy sencillo siempre les recomiendo utilizar mejor agua de garrafón que agua de la llave ya que el agua de la llave tiene más cantidad de cloro que el agua potable y cuando notemos que el nivel del agua vaya bajando pues hay que rellenarle nuevamente esto es porque la planta tiene que hidratarse y absorber el líquido es importante que ustedes sepan que las plantas cultivadas en agua o el hidro cultivo forman sus propias defensas en el agua es decir si quieren cambiar de un recipiente a otro tienen que ponerla con la misma agua con la que estaba y agregarle nueva ya que al igual que con los peces en el cuidado de los acuarios estas aguas tienen anticuerpos y si se las quitamos pueden morir o ponerse tristes aquí en la plantería roomie suelo vender teléfonos esqueletos así en una botella de coca cola voy a decir la marca aunque no me haga colaboración en con pura agua y se ven muy hermosas y elegantes a la gente le encanta nuestra siguiente y fascinante idea se llama sombrero de huesos esto es por la forma en que esta planta puede tomar si la ponemos en lugares altos como aquí está en una repisa a la orilla y al lado tiene otros adornos como plantas mini en macetas de cerámica y fierro pero vamos a concentrarnos en este hermoso esqueleto la maceta ya sea de barro cerámica porcelana es de forma circular lo cual nos hace pensar como si fuera la cabeza de un humano y todas las hojitas de esta hermosa planta un sombrero por eso le llamamos así sombrero de huesos aquí no necesita de ningún tutor porque si le colocamos algunos va a crecer como guía o enredadera aquí está repleta así suelta como si fuera un pelo suelto inclusive esta planta sola luce genial no necesita de tener alrededor otras plantitas como en esta idea así que en su casa en cualquier rincón en una repisa en una mesa pueden crear su propio sombrero huesudo nuestra siguiente idea se llama compañía huesuda y bueno aquí estamos viendo que se reutiliza una lata ya sea de verduras de atún de cualquier cosa que compremos en las tiendas para comer y es una idea muy sencilla y encantadora ya que podemos colocarla en la mesa de centro en el buró en una repisa en una mesita en cualquier lugar que se nos ocurra y al lado estar sentados mientras vemos facebook no sé leemos un libro o hacemos la tarea es una excelente compañía además sus hojitas siempre son muy llamativas un día aquí en la plantería rumi un niño se me acercó y me preguntó que por qué yo le cortaba las hojas a esa planta y ahí me dio mucha risa y se me hizo muy curioso es un espectáculo total de la naturaleza no por nada es una de mis plantas favoritas de interior desde que la conocí me robó el corazón también aquí en la plantería rumi yo reciclo latas de refresco y allí introduzco plantitas sobre todo de interior de follaje como el teléfono el listón o en este caso el teléfono esqueleto se ven muy hermosas y no necesitan tanta presentación nuestra cuarta y última idea se llama liana esquelética aquí estamos utilizando una colgadera de esas que están tanto de moda últimamente que las podemos comprar en el mercado libre en grupos de facebook en los tianguis en algunos viveros o tiendas de plantas y a mí me encanta cómo lucen las plantas colgantes en esos contenedores he visto también cactus y suculentas pero a mi gusto no lucen tan bonitos como éstas vean es toda una liana de la selva con sus hojitas perforadas con esta idea nos estamos saliendo de los esquemas básicos de las plantas colgantes no ya saben la cesta colgante de plástico plástico negro o plástico color terracota o incluso los que ya han estado mucho de moda también en las macetas de fibra de coco que son muy hermosas y elegantes también pero con estos nuevos contenedores deslumbraremos a todo mundo de todas estas hermosas ideas cuáles gustó más para decorar con esta original monstera danzoni sin duda alguna una de las plantas de mayor tendencia actualmente por los aficionados y aficionadas de las plantas como nosotros a mí me encanta un día fíjense en tuve que ir a varios viveros a buscar muchas monsteras danzoni es que ya tener hasta que bueno encontré por internet así me llegaron chiquitas en raícitas sin tierra y vean ustedes también grandes ahorita les voy a enseñar una y acá otro esqueleto más gigantesco me fascina no sé sus hojas agujeradas me parecen muy armoniosas relajantes tropicales bellas si les gustó el vídeo de este día pues no olviden dejar manita arriba y compartir con sus amigos y familiares y si no se han suscrito a este canal pues háganlo ya es gratis y no se van a arrepentir yo se los aseguro yo soy su amigo mister luis a y nos espero en la próxima emisión de rumiando en tendencias hasta pronto 1 ahora mismo listo por eso el vídeo de hoy les presentaré cuatro fascinantes por eso por eso el vídeo de hoy les presentaré cuatro fascinantes ideas para decir ya que además de ser fácil de cultivar la podemos conseguir en prácticamente cualquier lugar donde la vendan práctica ordenes órdenes 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 listo miren esta hermosa la playera que mi mamá me compró en el gangue es un loco al parecer americano estadounidense me encanta la monstera avanzó ni yo teléfono esqueleto mi planta favorita de interior me encantan sus hojas tengo una obsesión fuerte con ella ase a a a Gracias por ver el video.